Algo entre los dos, cambia sin querer, nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y gracia soy. Oh, igual que oye, pero nunca hay mal, siempre a la diez can, puedes aceptar tu elección final. Y ese aplauso, que se escuche bonito para Mariana, que está todo lo alto en este momento, partiendo con todos ustedes, este preparado para todos ustedes, claro que sí, allá tenemos, felicidades, enhorabuena a la familia Jiménez García. ¡Gracias! ¡Gracias!